Bueno amor, ¿cuáles son todas las que vas a llevar? Bueno, esta ya lo... Pesa, ay si pesa, mucho Esto ya lo apartaron, ya lo escogieron Esto no es secado Es que hoy voy a llevar a los amones Esta, enseñarles dónde está la semilla amor Aquí está, mira Esa es la semilla que nos va a dar papa Yo quiero ni nada Es buenito, tiene que ser Es buena semilla dice Ponen la tierra así paradito Oh, miren amigos El proceso Y así es como se cultiva la papa Que exportan para diferentes lugares Vean, ahí tenemos unos pollitos Miren Esta casa es bien antigua ¿Sí? Aquí estaba mi tía Ah, ¿quién tía? La que está arriba ahora La que nos regaló un poco de calma Ah, aquí estaba ella Aquí tenía la tienda en esta casita Oh Mira cómo ha cambiado todo Todo es diferente Dios supo prosperar Ahorita Lo que se piensa hacer Según que van a necesitar esta casita Y no van a triunfar Vean amigos Cuánta papa tenemos tirada Esta es grande Pues lo que tiene encima es un químico ¿Para qué? Sí, es para que no entre en los gusanos Ah, o sea que eso es solo para los gusanos Sí La preparan Yo me imagino que este Este es el químico Sí, no se choquea también porque los gusanos le entran Porque así no entra nada tan durito Ajá Ah, bueno, o sea que esto tiene un proceso Esta es de la misma papa que uno cultiva, amor Escogen la mejor, me imagino O sea que de esta cosecha que vas a tener Tienes que escoger tu papa Y hay otra Mijo, cuidado, se chupa los dedos Eso no es venenoso para uno Pero siempre hay que estar prevenidos Porque esto es solo para los gusanos Los gusanos no tienen huesos No tienen sangre Entonces por eso los mata Sí, pues esto quiere modo y paciencia, vamos Sí, están ahí Contemplando Porque si solo empiezas a tirarlos Se arruinan Mira, ¿ves? Por ejemplo esta Si usted solo empieza a tirarlos Se van a romper los cabecitos Ajá Y ya no hay Y ya no salen Oh Hombre, hay que ponerlos así Por hojateaditos, otros así Para no romperlos Ah, bueno Y pues esto es como una Como una bodega Sí Es como una bodega Aquí hay semilla De los hermanos de él Y de él Entonces este Trabajan juntos en unión Y es algo bonito Porque se apoyan mutuamente No hay envidias No hay rencores Son unas personas muy unidas Entonces eso me gusta mucho a mí Es el trabajo Mírame Mírenme Les voy a tomar una foto Ahí está mi hijo Qué sexy No, mija Usted no Usted es una niña Y tiene que estar No quiero que Después me va Ay, me pica, mamá Claro Ah, y aquí Son de mi mamá Cuepochita Ahí están, miren Tenemos unos pollitos Son de mi suegra Ahí está un pollito chaparrito Un pollito chaparrito No sé Ah, es un sapito Le hicimos nosotros Es un sapo Es una gallina zapa Miren, esa gallina Tiene pollitos Y es brava Porque ya picó a la nena Cuida a sus hijos Es igual que tú ¿Qué harías por tus hijos? Matar No, no Eso no Mira Andrés Ahorita se va la Pochica Pollito Mamá, mira Tó un pollito Se salió No lo toques Porque te va a picar la gallina Bueno, ahí está mi hijo Ayudando también Vamos, Chiris Tú puedes, Chiris Yo digo que con Andrés Va a aprender mucho De cultivos Y todo eso Va a ser un Un hombre de campo Vamos ¿Sí? ¿Ya me llevo a ir A su trabajo? Bueno, chica Chiris Una vez a arrancar papá Ahí me va a llevar ¿Y vos también vas a ir Va, mamá? No, yo me tengo que quedar En la casa Haciendo Cis ¿Qué? Va a comer Si, claro Provecho Ahí va Como en cualquier cosa Como en el árbol Colocín Desde que lo fuimos Compraron helado Y a los otros no Ah Esperaron unos segundos Para que no nos Hubiéramos quedado Escondidos ahí Miren, amigos Una gallina zapa Le decimos nosotros Porque su cuerpo es grande Y sus patitas son cortitas Esa gallina es vieja Mírale las patas Ay, huepuchica Es brava, mamá ¿Es brava? Ya está la que tiene Tiene pollitos Por eso es brava Los gallos también son bravos Para mamá Ajá Hay uno Y sí son bravos Y son de pelea Son de pelea Y hay uno ¿Cómo va a llegar hasta allá? Tienes que meterte O jalarla Mira, está en cartón Miro yo Está en cartón Miro yo, jálala No Oh Llamaba una foto ya No se puede, pues Si fuera así, suave Bueno Bueno, pues Seguimos adelante Cuando ya haya terminado Él un poco Íbamos a grabar Cuando veníamos En el carro Pero es que No traía preparado Mi teléfono Entonces Él trajo el carro Para llevar Porque para eso Se ocupan los carros Para trabajar Y pues Andrés A darle duro El trabajo No pasa nada Paola dice Que no soy un trabajador Que soy vago Si quieres Yo sí trabajo Yo sí trabajo Yo también Mañana Voy a ayudar A arrancar papas Ahorita Ya en la otra Me toca a mí No Siempre te vas a tirar Pero en la otra Me cansé yo Y no traía nada Y tú Que traes la caja Bueno pues aquí Vamos a A meter las cajas Mucha Esto se va a llenar Vamos Esto se va a llenar Ajá Pues ahí vamos a llenar Todo eso Así que nos vemos Bueno amigos Como vieron Temprano Él estaba trabajando En las papas Ah sí Ya las trajimos Ya Fui a traer Las trajo él Porque yo me puse a lavar Sí Le costó Dos tapas En el carro Pesan Si vieras Cada caja pesa Pesa mucho Yo pensé Que no pesaba Hay unos que son grandes Ajá Como esta Mira 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 esta Esa es la semilla Para la papa Para la papa Que vamos a sembrar Ajá Yo pagué como ¿Cuántos? Que eran dos mil Creo Cerca de dos Sí Por diez Diez quintales Que le llamaron Santo Dios Te salió carísimo Son mal caro Y falta cuánto Como unas tres cajas No Falta como unas siete Siete Bueno pues aquí están Esto va a ir allá En el terreno Donde vamos a preparar Ajá Ahí están Mira Mi mariposa Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Mi mariposa de amor Es que el baño es grande Entonces decidimos guardar las papas ahí Va porque Bueno él las colocó bien ordenadas También unos primos te ayudaron Ajá Y pues mucha Creo que dejamos este pequeño video aquí Y no pudimos grabar cuando lo estábamos cargando Porque yo ya no estaba allá Ya estaba aquí haciendo nuestro que ser en la casa Así que Sí Así que Bendiciones a todos Gracias por estar aquí Y ahora ya anda guapo Dice Sí Sí Mmm Hay mucho frío Hasta carga su bufanda Estamos en tierra frío No pero yo siempre estaba armando allá Cuando estaba en esta oportunidad Ajá Porque allá sí hay frío Si bien Oh Y hielo Ay Yo ya estoy asustada Desesperada aquí con este frío Imagínate estar allá Ay no Yo me vengo ¿Te vienes? Me vengo ¿Cómo así que te vienes? Bueno amigos Creo que dejamos este pequeño video Sí Te despido Gracias por vernos Se les quiere mucho Y pues subiremos más videos Más adelante Ajá Así que Nos vemos Y tenemos mucho que demostrar Mucho que Hay mucho Mucho que hacer Pero Mucho cultivo Mucho de todo Ajá Casi no subimos muchos videos Diario Porque El problema con nosotros aquí Es que se va la señal Pusimos wifi Y nos está tirando lenta La señal Es una jodera Eso Entonces Téngannos paciencia Mucha Así que Nos vemos en un próximo video Adiós Hasta luego Bye Bye Espérate amor Quiero mostrar las papas Como están No Chulado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.